Gracias por esta invitación. Yo soy Guillermo Ayoví Erazo, pero me pusieron una chapa de paparrongón que no la quería. Llevé bastante golpes, peleé, pero esa chapa ahora me ha hecho famoso. Sin engañarlos, como me dediqué a la marimba, que la domino muy bien, la hago y la toco, entonces, sin engañarlos, creo que conozco la tercera parte del mundo con la marimba. Es la que me ha sacado con muchos países que no tengo cómo nombrarlos. Entonces, para todos ustedes, mi respeto, mi cariño y alguien que quiera. Que paparrongón tenga una fundación en Borbón, una escuela donde se da clase. Y paparrongón está para largo. Gracias.